Malta llega, como lo dije que te manchaste Oh, el jefe Dígame jefe Raputín, ¿se puede saber por qué usted no vino a trabajar hoy? Oh patrón, el perro mío se enfermó Tranquilo, pirulay, yo tuve que lleva hoy a la veterinaria Por eso fue que falté al trabajo hoy ¿Usted está seguro que fue eso? ¿Y no que se quedó bebiendo? Imposible mi jefe, ¿y cómo agua queda bebiendo? ¿Qué pasa? Algo me dice que usted está borracho, Raputín ¿Le puedo hacer varias preguntas? Claro mi jefe, dele para allá que se la voy a contestar rápido ¿Cuántos son 750 por 42? 31.500 ¿Cuántas horas tiene un baño? 8.760 ¿Qué usted está bebiendo ahora, romo o cerveza? Romo mi jefe, lo mejor que han hecho en el país ¡Despedido! ¡Cierda! Coño, me traicionaste Dame veneno Que quiero morir por la mujer que quiero